Empecé como un conscrito en el grupo 6-1, y ahora soy parte del grupo 8-0-8, que recientemente fue aquilado con Zakiaco. Como amigo, o como verdadero alpinero, estoy trabajando con viejos de la iglesia para modelar el número fundamental para la pectora. Mi contribución específica de este proyecto va a ser la atención de los locales para sentarse afuera de la pectora, para que parroquianos puedan votar y relajar antes y dispuestos a sus servicios o al estar a visitar la pectora. Este proyecto va a ser completamente financiado por todos los tipos. Entonces, pregunto que ustedes, por favor, hacen conclusión o construcción de una segunda idea. Con esta planta, después de su servicio, donde pueden contribuir, hoy va a ganar un sobe que puede llegar a la casa y mandar su contribución a que el grupo es un beso. Gracias y gracias.